Le hemos dado la bendición, así que estamos muy contentos de que hayas ganado y obviamente gracias también a tu talento, el Festival de la Canción de Niña del Mar. Oye, pues entonces qué honor, qué honor de este... pues que me hayan entrevistado, qué honor que me hayan entrevistado, qué placer, muchísimas gracias siempre por el espacio, por estas bonitas notas, por este bonito recibimiento. Estoy muy feliz, de verdad muy contento y muy agradecido con toda la gente que se ha puesto la camisa y que me ha apoyado desde el minuto uno, de verdad. Les agradezco muchísimo y pues vamos a seguir luchando por lo que se viene. Anoche te veíamos ahí en el escenario de la Quinta Vergara emocionado y también no te lo podías creer, de hecho el no mames salió clarito para todo el mundo que no podías creer que habías ganado, cuéntame esa reacción. Es que, ay pues qué te puedo decir, lo que pasa es que yo he venido, yo he venido a gozar esta experiencia, ¿sabes? He venido a disfrutarlo y para mí ya el hecho de estar arriba de ese escenario ya era un privilegio, ya para mí yo ya, yo ya había ganado, ¿sabes? Ya haberme subido a un escenario en el que habían estado todos mis ídolos, todas las personas a las que admiro ya para mí era una bendición, entonces llevarme esa gaviota fue algo muy bonito, fue como la cereza del pastel, mi reacción fue de decir, ¡guau! O sea, no puedo creer que estoy viviendo este sueño y que lo estoy viviendo al máximo, ¿sabes? Para mí ya era un sueño estar pisando ese escenario, estar participando, estar ahí y bueno, llevarnos la gaviota fue otra de las emociones y otras de las bendiciones que me pudo haber tocado en esta bonita experiencia. Le cuento a la gente porque estamos haciendo una transmisión también a través del Instagram, estamos con el ganador del festival de la ocasión de Viña del Mar, estamos con Eddie Valenzuela y su tema El Maestro, así que hay la gente que te manda saludos, que te manda de diferentes... Te cuento que acá también nos escucha mucha gente de México, de Panamá, de Perú, increíble, y que está conectada en este minuto y anoche yo veía, cuando subimos las felicitaciones que tuviste con nosotros, mucha gente también de tu latitud y de tu país estaba muy contenta y había mucha gente expectante viendo el resultado, esperando así como casi una copa del mundo. Totalmente, mira, yo creo que siempre que alguien va y representa en otro país a nuestro país, siempre es bonito, ¿sabes? Siempre es bonito, somos un país también que nos apoya muchísimo cuando son este tipo de competencias, yo me sentí muy apapachado por el parte de México, la verdad que nos han apoyado y nos han impulsado muchísimo, ha sido una bendición todo esto y estoy muy agradecido también con mi pueblo, con mi familia, con mi gente allá de México por todo el apoyo que he recibido. Ahora todo esto comienza, apenas empezamos y pues vamos a ir a romperla, a disfrutar todo lo que se viene por aquel lado del hemisferio. Eddie, cuéntame, ¿qué se viene para ti ahora este año 2024? Mucho trabajo, muchísimo trabajo, se vienen muchas colaboraciones, se viene mucha música, se vienen muchas ruedas de prensa, estamos tratando de ponernos en el mapa, esto es solo el principio de todo lo bonito que estamos logrando. Estoy con una empresa, con una disquera, perdón, increíble, que se llama One Life Music, que la verdad han hecho un trabajo maravilloso, un trabajo impecable, un trabajo increíble, y después de esto ya estamos planeando todo lo que se viene después. Estamos planeando muchísimas cosas muy interesantes que espero podamos disfrutar y gozar. Oye, estamos muy contentos de Triunfo. Chile es un país que quiere mucho a los artistas mexicanos, los artistas mexicanos también suenan muy fuerte acá en Chile, suenan fuerte en radio hoy. Hay una hermandad de verdad con el país de México, Eddie. Pues fíjate que totalmente, o sea, me he dado cuenta yo ahora de este tiempo que he estado acá, que la gente nos ha recibido muy, muy bonito, me he sentido muy apapachado, me he sentido muy querido por parte de todo el público chileno, por parte también de toda la prensa, de toda la gente. Me han dicho que México es un país muy querido por acá, entonces, pues qué bendición, qué bonito poder estar de este lado, tan queridos, tan amados. Sinceramente me voy enamorado de este hermoso país, de este hermosa gente, del escenario, del público, del escenario. Me voy fascinado, espero poder regresar muy pronto. Oye, la bendición del tío hoy funcionó una vez más, ya es nuestro sexto ganador al hilo. Estamos muy contentos de eso. Y hay mucha gente, y me empezaron a escribir muchas agencias, diciendo el próximo año cuando nos toque estar en Viña, queremos que el tío hoy nos entreviste, que Radio hoy nos entreviste, porque les da buena vibra a sus entrevistados. Así que nosotros estamos felices, porque esto es una humorada, pero el talento que hay en ti, obviamente, es el que te llevó a ganar esa gaviota, es el que te llevó a que te regreses con un poquito de chile en tu corazón. Y obviamente esta experiencia no la vas a olvidar nunca más en tu vida. No, totalmente, esta experiencia me la llevo en el corazón. Es el recuerdo, este es uno de estos recuerdos que te hacen darte cuenta también que estás en el camino correcto, que te llenan el alma. Yo creo que estos tipos de recuerdos son la verdadera riqueza. Estar aquí en este momento, con esta increíble vista, viviendo este sueño, es de esas cosas que en un futuro le voy a poder platicar a mis hijos con lágrimas en los ojos y diciéndoles que todos los sueños se pueden hacer realidad. Maravillosa. Entonces cuéntale a todos tus amigos ahí, músico, cuéntalo a través de toda Latinoamérica que te está viendo ahora. Pídele que todos vengan a entrevistarlos por el tío hoy, para que ganen otra gaviota más. Sí, 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 a toda la gente, a todos los que postulen el siguiente año, muy, muy, este, muy recomendado el tío hoy para, para, es un profeta, es un profeta. Muy bendecido y es un amuleto, gracias tanto que, que mostramos hoy con mucho orgullo esta gaviota increíble. Estamos muy felices, Eddie, te lo mereces. Y de aquí para arriba, como dicen, de aquí para arriba. Y para, y, 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 y para atrás solamente para echarse vuelo. Allá dicen para atrás ni para agarrar vuelo. Eso. Allá no nos permitirnos para atrás, aquí es puro para adelante, Dios. Para adelante. Muchas gracias, Eddie, por esta entrevista. Te dispensamos porque sabemos que todos te quieren tener en todos lados, así que muchas gracias. Y cuando tengas música nueva, la mandas para Radio Hoy, porque el maestro ya está sonando en Radio Hoy y está sonando en nuestra emisora. Increíble. En cuanto tengamos música nueva, se los hago saber y se las pasamos. Gracias, tío, hoy por esta entrevista, por los espacios. Les mando un fuerte abrazo y a toda la gente que nos escucha, muchas bendiciones. Gracias. Eddie Valenzuela, ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar, ha estado con nosotros en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ahí estuvimos, Juanito, estuvimos con el ganador, le dimos la suerte, le dimos la energía, ganó. Así que se me...